Falgais Client, ahí está, hecho Entonces, cerramos esto, ponemos juego Ahí está chicos, ahí está Falgais Ultimate Not Out Ahí tenemos, ahora sí, le damos ¡Holy shit! Temporada 1 Temporada 1 y aquí lo tapo yo Pero ponéis bienvenidos a Falgais Temporada 2 Medieval Knockout Es decir, Knockout no sé qué significa en inglés exactamente Será como los Pamporrazo, ¿no? De medievales Os aguardan nuevas rondas, nuevos disfraces Y mucho más, a por las coronas Si eso espero, como se juega Vale Te están explicando como se juega Porque a lo mejor hay gente que ha llegado nueva Vale, esta es la skin que yo tenía puesta Ya está guapísimo, ¿eh? Vamos a ver la tienda Granuja Hostia, que han puesto apodos Eh, loco 11.000 Pero esto es una gran mierda, ¿no? Duquesa 11.000 Tóquete la polla Si es la polla Si está guapísimo, ¿no? Ya han puesto una victoria que no se puede ver Vale Reaccionamos al pase, ¿eh? 3, 2, 1 Vale Ok, tenemos un primer color Romántico Rojo Gama de rojos Oscuro Y el más clarito Me gusta Me gusta, me gusta Vale Corona Tenemos una pintura Se llama calzas Un estampado Vale A ver, son pinturas, ¿no? Tampoco Vamos aquí Vale Fango Placa identificativa Vale, espérate un momento Vale, mira, ¿ves? ¿Pero esto para qué sirve? Para ver cuándo ganan, ¿no? Seguramente Orco ¿Qué cojones? Vale Una skin de orco, loco El orco Tiene como un... Dios, qué guapo, ¿no? Vale Otro color Tenemos amatista Vale Amatista Tenemos Otra corona Otro estampado Se llama floral Está a lo mejor con otro color No con el mío Se vería mejor Pero tiene que ser guapo Con alguna combinación ¡Ojo! Tenemos aquí a Shrek Gente Un momento Es verdad Que sí que es verdad Que lo que iba a hacer yo Era quitarme Esto Ahí Vale Full desnudo Vale Orco Bla, 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 bla Aquí ¿Ves qué guapo, eh? Nivel 10 Ya tenemos una skin completa de orco Que la verdad está Bastante chula ¿Vale? Bastante chula Y esto Ah, y la temporada Ah, es la primera temporada Yo creo que era la temporada 2 Termina dentro de 59 días Dos meses Vale Ojito con esta skin Que se llama Magma Y puede quedar bien con otro estampado Que no sea este Vale Naranjita y gris Mola mucho Vale Fuego del dragón Está guapo Todo un caballero Está guay Son nombresitos Y todo eso Bufón Ojo, eh Bufón Bufón ¡Uoh! Chú ¿Verdé? ¡Uy! Alteza Ojo Una carita Tenso A mí me gusta este color, eh Muy raro Vale Tenemos un estampado Parecido a uno que había En la temporada anterior Pero esta vez Hay como calaveritas Llaves Coronas Está guay Heráldico Color azul y naranja Bueno Está bien Tres coronas Ojo La parte de arriba del bufón, eh Mucho ojo Se parece una valquiria, ¿no? Nada La gente de la valquiria Ahora vendrá Eh Bufonesco Parece ese color Supongo Del bufón amarillo Y morado Está guapo Cruces Bueno Bronze Vale Vale Lo que pasa es que Creo que con este estampado Lo que resalta es el color secundario En vez del principal Pero bueno Enano anciano Ok Vale La parte de abajo Tampoco son tan espectaculares Famoso Placa de no sé qué famoso Pues vale Bufón de la corte Cinco coronas Te dan cinco coronas ¿Ha hecho un dab? Bro Esto no era un gesto de Fortnite En Fortnite no había un gesto que hacía así También Valeroso Hostia, está guapo este, eh Hostia Qué gordo Amenaza Vale, otro colorcito de cara Oh Odín Pero bueno, Odín ¿Qué hace aquí? Él es Odín Ojo, que no hay más Oh, que no hay más Sir Abracitos Flor de Liz Y truco de magia Celebración Que no se puede ver Vamos Pacu Pacu está en el directo Pacu está en el directo Vente Aquí tenemos Odín Esta es mi skin favorita, eh A fulla por ella Pues yo me esperaba Escúchame El pase Tenemos solamente tres skins Solamente tres skins, eh Mucho ojo Tenemos la skin del orco La skin del bufón Y la skin de Odín Odín o caballero de De edad media Y dónde están las skins Meto la mejora del canal Y entro Perfecto Pacu Pacu se nos mete Enseguida con nosotros Y empezamos con las partidas Con él, eh Claro El cabrito de mar Seguro El cabrito de mar Tenemos que hablar De una especie vivípara Ah, claro Es decir Que los embriones Se desarrollen Al interior Del vientre De una hembra El animal vivíparo Que más crías Tiene Hola, mi perro Hostia, que puto susto Hijo de puta Hola, tío Ahí está Los dos patos Bueno, las dos aves Show principal, ¿no? Vámonos Ojo Que salimos ahora los dos aquí Qué guapo Bueno, bueno, bueno Eh, va mejorando Esto ya es nivelazo Esto ya, verás Tengo hype, eh Tengo hype Tengo miedo Tengo todo A ver Yo A mí me han decisionado Mucho con el parque A ver si ¿Por qué? A mí me han decisionado El pase Lo único El pase Porque yo me cree Que El pase es una puta mierda Yo me Yo me cree que estaba El dragón Todas esas aquí Tío, veo Ojo Ah O sea Que no son No todas las mapas Son nuevos O sea Se repiten O sea No se han eliminado Lo antiguo Quiero decir No se han eliminado No se han eliminado Los antiguos Vaya F Pues sí Vaya F Suena como sonido De fondo Como en plan No se Todo Todo muy raro Bueno Ve Vaya tirón Me ha dado Por ahora Muy desilusionante Muy desilusionante Fall Guys La misma Botísima Mía Roda Falta el típico Hacker El hacker Los hackers Ya se han extinguido El típico Hacker O sea Los hackers Se han extinguido Como el homo ¿Cómo era? El homo anteceso Hermano Tío Por favor La gente sigue siendo Puto Subnormal Me acaba de dar Una pilota Me acaba de dar Sigue siendo una mierda Y que ahora No se duda Pero bro Yo quiero mapas nuevos Cabrones Bueno, bueno, bueno Tranquillate Pacu O sea Venga Yo me Tú Yo me clasifico ¿Y tú? ¿Te clasificas? No me jodas ¿Qué coño? Tío 2, 2, 1 Vale 3, 3, 3 ¿Entra o no? Vale, vale No No Tremendo No, no, no Aquí tenemos que aguantar Vamos a ver Vaya puta estafa Tene Escucha Saber Saber esperar Saber esperar Ya me están perdiendo Hay que saber esperar Aquí me la he jugado un poco Bueno, si ganamos La primera coronita De la temporada Sería de chino Me sigue pereciendo Otro puto mierda Paco, tío Que esto va a salir en el vídeo Tío Deja de Cotica falda Que me está pagando Pero coño Si es que bro Máscátela Saca una chica en tus condiciones Pero Esto te vas a subir ¿Eh? Ay Dios Si es la misma mierda A ver Es que todos creíamos Que se iban a eliminar Todos los mapas antiguos Y van a poner nuevos Todos Es que no es normal O actualízalo O por los mapas Yo que sé A ver En parte En parte está bien Y en parte está mal Que pongan los mapas antiguos Porque coño Yo que sé Después este mapa Después se echa de menos ¿Sabes? ¿Qué va? Por lo menos A ver Que en este mapa Yo me cabreo un montón Y no quiero caerme Este mapa Totalmente Eh bro Me caigo No, no, no No me caigo Sigo en pie Pascu Sigo en pie Aguantamos como Aguantamos como campeones Hostia Concha los muertos Hay que cambiarse De carril Dios de puta Me están empujando Ya empezamos Con los guarros Ya empezamos Con los guarros Los de siempre Los de siempre Por favor Que se caigan Dos personas Dos personas Los putos Eh bro Me caigo Me caigo Estaba al borde Estaba al borde Venga por favor Mapa nuevo No hay mapa nuevo Putisima mierda No Este mapa Este mapa es horrible Este mapa Nunca me lo he pasado O sea nunca He ido al final De este mapa Verás Como puede ser Tan desilusual Este juego Pero Pero por favor Pero 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 en serio Se han pegado Cuántos Seis meses Seis meses No Seis meses Seis meses Seis meses Es verdad Es verdad Se han tirado De seis meses Yo paso a hacer Los trucos Eso Yo lo voy a hacer Legalmente Hijo de puta Dios de puta No No Vale No 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 Me tengo que calcular Tengo que calcular Ahora Vale Gracias bro Gracias de verdad Se apresa mucho Aquí muero Eh Bro Muero 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 Bro 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 Vaya Pero Tú Bro Estoy al borde Bro Yo estoy al borde Estoy al borde Bro Empújame Empújame Hijos de puta Empújame Empújame No 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 Vale 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 Yo estoy Yo estoy Másima tensión Másima tensión Full tensión No 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 Hijos de puta No No Si la han dado colorcito Vaya season 2 Vaya mierda season 2 Le han puesto 3 colores a los papas Yo he muerto Yo he muerto Vamos Fiebre medieval Ahora solo tiene un menos 5 Ojito eh Eso que es Hostia A ver Bro 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 Aquí se la ha ido Se la ha ido Esas hachas Tengo miedo eh Madre mía Ya estoy muerto No que lo supero No que me caí No hay pena tío Me cago en la puta chavales Hay que esperar Esto me recuerda a un juego de Roblox No se a cual pero Me recuerda uno Esto como se pasa Eso como es Y yo y yo Escuchame como a esta mierda Vale 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 Pasando pasando Full pasando Vale Tenemos que llegar Tenemos que llegar Satisfactoriamente Vale Venga hombre Vale 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 He llegado eh Vale vale ¿Qué es esto? ¿Te has pasado el mapa? Eh no 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 Estoy por la parte del Del tronco este ¿Qué cojones? Yo Me estoy poniendo nervioso tío Me estoy poniendo mazo nervioso ¿Qué es eso? Vale Ah y está ¿Y cómo se pasa? Espera Espera hermano ¿Cómo se pasa eso? Hermano me estoy cayendo Por el agujero Doy asco Vale Es por los bordes loco Es por los bordes Es por los bordes No No tío no Que a fin no me clasifico Espera 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 No me clasifico Puto fail Vale No 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 me clasifico Tú tampoco Ah tú tampoco No ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Fiebre medieval Fiebre medieval Ah que no he cargado Ni desplazado Ojo no Vale A lo mejor Escúchame No he cargado No he cargado La imagen Ay que no Qué medieval Estando Ya me jodería Joder Ya me jodería A mí Estar en este Puta mierda Bueno Venga Venga A ver Esta parte La tengo dominada Esta primera parte Creo Mira mira Esto es una locura Esto es una locura Vale Vale Esto sí que es una locura Esto sí que es una locura Esto o tienes suerte O tienes suerte No Sube coño Vale aquí estás Pacu 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 Vete a tuya Vamos Pacu Vamos Ve hacia la luz Ve hacia la luz Ha salido volando Corre 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 Maricón Tío Tío Esta parte No sé O la te O rebala O yo que sé Me cago en Es que es como una Vamos a ver Ahora Venga Pasamos 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 Te quedas aquí Full escondido Y avanzas Avanza 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 Vamos Pacu Vamos Pacu Díselo Pacu Vale Esto es como Los puentes 2.0 Súper fácil Vale Hemos pasado Una ronda medieval Pacu Vale Hemos pasado Una ronda Vale Altura de vértigo Pues Claro como es Vale No pasa nada chicos Esto es la cosa Si tú quieres hacer Un material de vídeo Tienes que estar Directo Mucha hora Vale Y solamente Coger los mapas nuevos Y subir eso A no ser que te haga Una jugada increíble En este mapa No pero La jugada increíble En este mapa De esa misma Por eso Vaya puntita Mierda Hemos controlado A mi prima Y a mi abuela Y la han puesto A programar Los nuevos papás De esa misma La mira Les han salido Todo mal No han puesto Ninguno 30.000 skins Para sacar dinero Y a chuparla Es verdad Full de sesión Y si bro Falcay Devuélveme El dinero Y menos más Que el pase de batalla No cuesta dinero Porque si no Me voy a ir al henshin Nada más Que me maten No bro Termina esta ronda Por lo menos En esta partida Eliminador Están eliminados Vaya Pues a chuparla Yo sigo Amigos Puntuación final De Fall Guys Temporada Dos No me voy a esconder ¿Vale? No me voy a esconder Vamos a ver Fall Guys Ponte las pilas Ponte las pilas Ponte las pilas Por favor O sea Lo que nos acabamos de encontrar Es entre hype y decepción Más decepción que otra cosa ¿Vale? A lo mejor todos teníamos pensado Que Que van a meter solamente Los mapas nuevos De medieval y todo eso Y los antiguos Si van a ir ¿Vale? Pero En cierto modo Yo pensaba decir Tampoco pueden quitar Todos los mapas Los antiguos Porque Yo que sé Desde que la salida es Fall Guys Se han estado poco tiempo Por así decirlo Y es como romper el juego A lo mejor Cuando salga La temporada 2 Si quitan Los mapas medievales Si quitan los mapas medievales Y ponen Las de la otra Otra categoría O la temática Que es lo que es Siguiente temporada Pero Merecilla Merecilla Lo que he dicho antes Deberían de poner El modo de juego Que sean mapas medievales Estos rato ¿Vale? En vez de El que acabamos de jugar Que son carreras No Que sean Las pruebas medievales Como la que hemos visto Solamente hemos visto Un mapa Un mapa De los medievales Imagínate que no estoy En directo un día Y me toca Los otros mapas Y no los estoy grabando Si es una gran mierda Nota de esta temporada Con el mapa que he visto La verdad Que el mapa Está bastante chulo Es bastante caótico ¿Vale? Mi nota Para esta temporada Es Por ahora De un Dos Sobre c Dos sobre diez Nada más que decir Chicos Dos sobre diez Dos Y Dos Y Y Dos Y Y ¡Gracias!